Un, dos, tres, cuatro. Mariposas se posan en mi boca, alegres y viciosas te pronuncian al hablar. Mariposas que salen de mi pecho, anidan en tu pelo para verte caminar. Si te alejas mueren en el vacío y aguardan el instante para resucitar. Atrapan el color de tus pupilas y en la luz de tus ojos quieren descansar. Descansar. Mariposas reales o ficticias juegan y te acarician, te hacen suspirar. Mariposas soñadas en tu espalda me acercan a tu alma y a mi triste soledad. Nutren mi corriente sanguínea, bombeando con fuerza se disparan hacia el exterior. Llenando la energía de tu esencia, mezclando confusión con ilusión. Mariposas sedientas, caprichosas, hambrientas de tus labios, de tu dulce paladar. Mariposas que sanan las heridas, hermosas y asesinas si me recuerdan que no estás. Bendición del amor correspondido, enema en el espíritu hasta hacerlo enloquecer. Venida a mi pequeñas mariposas, mi voluntad es vuestra otra vez. Bendición del amor correspondido, enema en el espíritu hasta hacerlo enloquecer. Venida a mi pequeñas mariposas. Mi voluntad es vuestra, mi voluntad es vuestra, mi voluntad es vuestra otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Mariposas. 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 Mariposas.